El ajo cuando te dice que no me ponga, si tienes la boca santa que no me ponga, de uwaurar si tu amor es que no tiene verdad, cuando la vendrá, que no me ponga, me quedo por la mía que no me ponga, me quedo por la vida que no me pongaçada con el wary ¡Gracias! 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 ¡Gracias!